... Este es el ingreso a la granja penal de Colonia El Potrero, en la ciudad de Gualeguaychú, o unidad penal número 9. Se encuentra ubicada sobre la ruta internacional 136, que comunica a Argentina con Uruguay. Hemos llegado hasta aquí porque mañana van a llegar desde la ciudad de Paraná entre 4 y 5 internas para alojarse en esta granja y sumarse a las tareas propias de este lugar. Este lugar donde estamos va a ser el alojamiento para las internas que van a venir y procedentes de la unidad penal 6 de Paraná. Todo comienza por una necesidad de alojamiento de mujeres sobre la costa del Uruguay, debido a que la única cárcel de mujeres es la unidad penal 6 de la ciudad de Paraná y las internas que son condenadas o procesadas en la costa del Uruguay deben ser trasladadas hacia esa ciudad. Los internos, los internos varones, ¿cuántos son? Los internos varones en un total de 167 internos al día de hoy. ¿Ellos ya saben de la llegada de internas mujeres? Sí, así es. ¿Cómo lo viven? Y con normalidad, sabiendo de que hay una diferencia de alojamiento y que debe ser un trato sobre todo con respeto hacia las mujeres y más que nada en los lugares que van a ser mixtos, como es la parte educativa y los talleres de labor terapia de la unidad penal. Esto sería el comedor y sala común que van a tener las internas, donde van a estar el mayor tiempo del día, fuera del horario de educación y de las tareas laborales. O sea, ¿qué las 10, dijo que eran? Un total como máximo de 10 para este lugar. Dormir acá al lado y acá se van a cocinar y a manejarse como si fuese su casa. Exactamente, va a ser su día a día con un patio de recreación que tenemos acá al lado, que es lo próximo que vamos a mirar. Bueno, este sector sería el patio de recreación común y lavadero, lo que estaría abierto todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas aproximadamente, como para que tengan su espacio en común y de cielo abierto. Bien, ahora vemos que todo esto está acercado. ¿Qué tipo de acceso, en qué horarios, de qué manera pueden estar fuera de este predio, o sea, en el resto del penal? Y en los horarios de educación, primaria, secundaria, que todos son en horario de la tarde, y a la mañana, según las tareas laborales que realicen cada una de las mujeres alojadas acá. O sea, tanto las mujeres como los hombres, ¿cómo se manejan aquí adentro de la granja penal? ¿Andan libremente? No, cada interno que realiza una tarea laboral va y se pone a realizar sus tareas laborales en su sector. A las 12 del mediodía se corta la actividad, almuerzan, y a la tarde, en la siesta, se realizan todas las tareas educativas de la granja. Esta es la zona norte de la granja penal. Aquí en este sector es lo específico rural. Tenemos la huerta, donde en este momento están trabajando 23 internos, y del otro lado, que ahora en un ratito vamos a ir a ver, tenemos el corral donde se crían los cerdos. Acá en la huerta, ¿qué es lo que plantan? En la huerta nuestra, en este momento tenemos las verduras de estación, que son acelga, lechuga, remolacha, rúcula, repollo, y algunas otras, cibulet también. Lo que sí es toda la verdura es orgánica, acá no se usa ningún tipo de fertilizante, lo que genera que la verdura sea de muy buena calidad. Y tenemos una venta al público acá en la granja penal y un puesto emplazado en el Pueblo General Belgrano, que funciona en la feria de los domingos, en la plaza principal. Estamos en el sector del corral de cerdos, que tenemos un total de 120 animales, en los que se cuentan las madres, los lechoncitos, lechones, y el cerdo capón, que es el que nosotros producimos tanto para el consumo interno como para la venta. El trabajo en el campo, así en una granja, no tiene día de descanso. ¿Los internos trabajan absolutamente todos los días de la semana? Lo que es el trabajo de aquí, de la parte de crianza de animales y cuidado de la huerta, es un trabajo de todos los días. No hay días feriados ni días de descanso por el tipo de trabajo. Distinto a los otros talleres que son de lunes a viernes y la parte de educación. No hay días feriados ni días de descanso por el tipo de trabajo.